Hola Mira, venimos a comprar comida Hoy domingo Esto está pésimo Pésimo, pésimo la verdad Es la peor idea Venir un domingo Voy a comprar copies Está súper tielo Se hacía un calor horrible Y aparte el estrés De andar en medio de la gente Es una cosa De reír de mi hermano Ahorita voy a otra tienda A comprar papel Porque les cuento que el papel ya se está acabando Y ya me estoy quedando Su papel en casa también Con fuerzas tengo que ir a otra tienda A buscar papel No está fácil pero Conmigo Aquí vamos Miren así anda la gente de revuelta Hoy domingo Muy buena idea Venir conmigo A la tienda ¡Tiene la tienda! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Ensaladita Este quintal de papas Las naranjas El agua tiene que ir a frío No se puede ir a acá Limón ¿Vamos a la ventura? Sí, está La cama ¿Este no se ve? No Oh Esta lo pone en la delante Sí Este es el catamorero Te da que la cama Para la ventura Estos están muy roidas Estos están muy roidas ¿Se puede ir aquí o sea caigo? Sí, se cae Sí, se cae Mis amigos, ¿Cómo estamos? Buenas tardes a todos Mi familia quiero darle gracias a todos los que están conmigo, a todos los que se han ido, a aportar un granito de arena a mi canal, la verdad muchísimas gracias, estoy muy agradecida con ahorrando con Gloria, con el Flaco, con la señora Francis, con Lidia, con la señora Linda, muchas gracias a todos, la verdad estoy muy agradecida porque han sido un apoyo muy importante con Claudio, la verdad es que son muchísimos con este muchacho, el zarquito, creo que es salvadoreño, no estoy segura la verdad, pero quiero darle las gracias por ese aporte tan especial que han hecho con mi canal, la verdad pues mis intenciones no eran llegar a tener así tanta gente, mis intenciones yo creo que alguien le comenté que eran pues simplemente hacer videos para mis amigas y eso, pero pues ya que se da la oportunidad vamos a seguir creciendo y si realmente estoy muy agradecida con todos ustedes, así como con todos los que se vayan a unir también, yo aquí el día de hoy, como es el único día que tengo tiempo, vine a comprar mis cosas que necesito, vine a la SAM, ya estuvimos en SAM, y ahorita vine a Target porque es que me les cuento que ya no hay papel donde yo normalmente lo compro, entonces tuve que venir aquí a la Target a ver si encuentro, ahí luego les cuento si encontré o no, si no me tendré que esperar o ir a buscar a otra ciudad pero ya lo buscamos en dos ciudades y no hay, así que lo dejo aquí y les voy a contar si es que encontré o no encontré como andamos, como que si todo estuviera normal será que todos no pueden comprar en el hotel que me gusta esta tienda porque está súper ordenada la verdad bien ordenado, bien limpio todo me encanta la verdad cuando un desodorante miren este se los súper recomiendo la verdad a mi me encanta huele rico huele rico es que me voy a llevar huele huele rico huele al bar huele desde el calor ¿habeno? huele huele Me sale bien una clama de esas. No creo. Vamos a ver qué más encontramos. No sé para comprar leche de chocolate, pero la otra vez la probé. Y me gustó, la verdad. Ice cream. Me encanta el ice cream de fresa. No, me voy a llevar este. Me voy a buscarlo. Pimienta molida. Creo que es esta. Creo que sí es esta. Miren, me encanta el orden que tienen aquí, la verdad. Súper ordenado y limpio. Miren, aquí es el área del papel. Miren cómo está esto. Solo ese poquito. Ay, miren. Todo está súper vacío. Yo no sé qué ondas. No me queda de otra más que llevar de ellos. Todo está súper vacío y a pleno 2 de agosto. Miren, voy a ver. Si es que tengo espacio, porque... Vaya, llevo mis carnes como viene la tarde. Vaya, puse una parte de las carnes. Para que no se me vayan a echar a perder. Pues yo compro para dos semanas. Sobre ese papel le encontré. Bueno, ya había más, pero a Marta casi no me gusta. Ahí ya ven. Y ahí tener que llegar a limpiar todo esto. Es una verdadera batalla. Aquí llevo mi carne que voy a hacer. Una lechita para gordos. Ahí llevo mi lechita de chocolate también. Unas cositas personales. Allá. Ahí está, en cerquita. Este es lo que se me va comprando. Miren, acá llevo súper lleno también. Compro la caja de huevos. Esta caja de huevos porque como yo hago pan. Para eso lo ocupo. Llevo mi agua, mi jabón, mis frutas para mis gordos. Aquí seguimos, amigos. At the light, use the left two lanes to turn on to North Hunt Club Road. A tiempo que se me pusiera la luz. Miren qué bonito es el día de hoy. In half a mile, turn right onto Stern School Road. Súper clarito. Súper clarito. Conifer lane. Miren, ahí está el mundo aquí. Miren, ahí está el mundo aquí. Qué bonito. Me encantan los lugares así. Me encantan las acercas. Súper bonito, ¿no? Miren qué bonita milpa está ahí. Todo eso aquí. En un mile, turn right onto Conifer Lane. Voy de camino, regreso a casa. Tenemos un hermoso día. Gracias, gracias, gracias de verdad a todos los que me acompañan en mis videos, a todos los que ven mis videos, a los que se han añadido. De verdad, muchas gracias a todos. Estoy muy agradecida con todos, gracias por esos likes, gracias por esos comentarios, a las personas que me han compartido, muchas gracias, la verdad. Que Dios les bendiga, que les siga bendiciendo cada día más. La verdad, soy una persona muy agradecida y si alguien se ha agregado a mí y yo no lo he visitado, la verdad, discúlpeme. Pero pronto estaré por su casita, porque sí, de verdad, estoy muy agradecida con todos ustedes. Muchísimas gracias, la verdad. Esto fue lo que estuve comprando. Para mi gordo, ahorita me tengo que empezar a limpiar. Vamos a comprar la hechita, papi. Mira, trajimos helados, helados para mí, ahí tienen para mis gordos, porque yo lo desinfecto todo. Acá trae más leche, huevos, limonada, aceite, papas, azúcar, marajas, más azúcar, pero esta azúcar la uso para el pan. Por acá, traigo mis carnes, como que a dos tiendas, y una nevera para que no se me dañe. Traje mi ensalada, traigo más carnes, harina, mis frutas, estos huevos son muchos, pero sí es mucho para el pan. Traje mucha margarina, el pan para mi gordo. Este pan es muy bueno, la verdad. Estos huevos son para mí. Este es el queso que uso. Este queso lo uso para hacer mi pan de queso que hago, para eso lo utilizo. Chicos, hoy es domingo, día de asado. Miren, voy a estar asando esta carnita. Este es un corte especial que la verdad me gusta mucho. Es una carnita con un poquito de grasa, pero queda muy buena. La verdad es un corte especial para platillos especiales. Pero a mí me encanta, es una carne gruesa, pero la verdad queda muy buena. Sin necesidad de ponerle tanto, solo le puede poner salita y limón. Y le queda súper delicioso. Le voy a estar cortando esto, porque esto no es grasa. Esto es como cuero y no me gusta. Lo voy a estar removiendo. O sea, mira, ya quedó limpito. Así es como va. Voy a hacer los pedazos de aquí. Esta ya es otro corte de carne, voy a ensuciar un poco aquí, pero... Ahí lo voy limpio. Este es otro corte de carne, esta sería la rachera. Esta es un poquito más dura, entonces le voy a estar poniendo un poquito de piña. Si usted no sabe cómo le va a salir su carne, para que se asegure de que le va a quedar blandita y no va a estar ahí como el león, jalando el cuero. Simple y sencillamente, póngale un poquito de piña. Ya puede ser piña enlatada, piña natural, pero la verdad es que eso sí ayuda muchísimo. Esta ya está casi preparada. Vamos a hacer unos cortecitos para asegurarnos de que quede buena. Como no la pedí especial, pasada por la máquina, vamos a estar haciendo esto. Y la voy a cortar a mitad, para que se cocine mejor. Como ven, a esta le voy a estar removiendo este cuero. Porque esto hace que la carne quede fea. Como hacer carne asada. Entonces hay que removerle esto. No la pedí especial, entonces hay que estarle remueve y remueve todo lo que no nos gusta. Bien, ya he visto que le removían este cuero. Y tiene su sentido. La carne con este cuero se encoge bien feo. Y entonces, pues esto es necesario hacérselo la verdad. Ahorita les muestro como la voy a estar preparando. Ahorita y todo. Entonces es momento de agregarle los condimentos. Aquí estuve licuando cebollita, culantro, ajo. Y les dije que les había puesto un poquito de piña. Porque quiero que me quede blandita. Pues no me gusta que mis dientes batallen. Le agregamos un poco. Ponemos un poco de sal. Esa sal se ve bastante, pero pues como la dejo un poquito que repose, la sal se va al fondo. Y mi comida no queda tan salada. Vamos a poner un poquito de comino. Ahí también al licuado ya le estuve agregando limón. Y eso le da un sabor muy rico a la carne. Vamos a poner un poquito de esta salsa. Y eso es todo lo que le voy a poner. No me gusta que pierda tanto el sabor. Removemos. Yo tengo mis manos limpias. También le voy a estar agregando un poquito de achiote. Porque me gusta que tenga colorcito. Que no quede así tan simple. Pero usted es a su gusto. Como usted lo quiera dejar. Pero la verdad esto queda delicioso. Miren que delicioso. Está lloviendo, pero nosotros estamos adentro. No puede haber domingo sin carne asada, ¿verdad? O sin sopa, ¿verdad? O sin sopa, ¿verdad? Sí. Está súper rico. Miren que rico se ve esto. Por supuesto, no pueden faltar las salsichas para esos burros. No. 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 No.